Traemos hoy al canal un fragmento de nuestra reciente entrevista a Pablo Dávoli, al que, dada la petición de muchos espectadores, hemos añadido al final el vídeo de la entrevista al poderoso financiero holandés al que hacíamos referencia y en el que éste relata cómo existió a ceremonias con asesinatos rituales. Pablo Dávoli nos explica en este fragmento, desde su profundo conocimiento, cómo las prácticas ocultistas satanistas en la élite anglosajona se remontan a muchos siglos atrás. No te pierdas la entrevista completa en el enlace en la descripción. Pablo Dávoli es otro de esos brillantes exponentes de la intelectualidad de Argentina, quizá la más destacada actualmente en la comunidad hispana y que en el ámbito hispanista cuenta con personalidades que atraen gran atención en redes sociales, como Patricio Lons, Marcelo Gullo, Julio Carlos González, Adrián Salvucci. En la Argentina se lee mucho y eso se nota. ¿Cómo uno puede desarrollar pensamiento crítico a través de la educación? Por lo pronto leer, leer y practicar el pensamiento en definitiva y sobre todo el pensamiento crítico requiere de práctica. Es como una gimnasia, es como ir al gimnasio. No solo se trata de leer, sino también de leer múltiples opiniones y jamás, jamás dejar de lado la propia observación. Dávoli, profesor y doctorando en Derecho en la Universidad de Rosario, no es muy conocido en muchos países hispanos como España y debería serlo. Es autor de varios libros, Meditaciones Sociológicas, La Guerra Invisible y su más reciente, Leviatán y el Imperio Dormido, que tratan sobre esos temas vitales para nuestra comunidad, de los que no se suele hablar en los grandes medios de comunicación, geopolítica, control e ingeniería social, inteligencia, servicios y sociedades secretas. Yo siempre, cuando hablo a veces, les digo a los alumnos que los grandes debates, y así como los grandes debates, los grandes conflictos en la historia, tienen genealogía. Tienen genealogía y a veces, por eso hay que tener un sentido histórico profundo para comprender el presente y poder, al menos, avisorar con alguna nitidez el futuro. La diferencia entre los pueblos están aquellos que no recuerdan su pasado y aquellos que sí tienen ese sentido, esa conciencia histórica profunda. Nosotros no nos acordaremos que formamos parte de una enorme estructura imperial que fue civilizacional, que con sus más y con sus menos hizo cosas que nadie más ha hecho y que fuimos en términos teológicos, por así decir, catejón, porque éramos el proyecto opuesto a éste. Exacto, exacto. Éramos la barrera, el proyecto opuesto. Nosotros no nos acordamos, pero del otro lado sí se acuerdan. Por la misma razón que el regimiento que fue rechazado en Buenos Aires en 1806, hoy todavía desfila sin bandera porque saben que la bandera está acá. Eso sí se acuerda, eso es importante tenerlo presente. ¿Quiénes somos nosotros? ¿De dónde venimos? ¿Y a qué proyecto histórico y cultural pertenecemos? Desde hace más de una década protagoniza junto a su amigo Lucas Carena una tertulia amena e interesantísima, La brújula, en la que abordan todos estos temas desde una perspectiva libre y moralmente responsable, lo que le ha reportado la popularidad de que goza en Argentina. En su reciente Leviatán y el imperio dormido, publicado hace un año, reflexiona desde un profundo conocimiento de la historia, de la filosofía, de la política, sobre la acción, sobre la esencia, sobre los valores de esas comunidades rivales a la hispanidad, comunidades con las que, querámoslo o no, seamos conscientes o no, estamos en plena guerra cultural. ¿Y por qué Leviatán? Porque creo, y eso es el desafío patente que nos confronta, creo que la imagen de Leviatán es la que mejor grafica, es la que mejor ilustra el orden de cosas, el régimen en el sentido más puro de la palabra, que pretende imponerse a nivel global, ya sin tapujos, ya sin disimulos. Cuando vos planteabas esto en los 90, desde luego que iba como a contramano de todo el optimismo, muy cándido por cierto, pero en aquel momento hegemónico, que cundió con posterioridad a la caída del muro de Orlé. Entonces, y esto es lo que dice el Papa Pio XI cuando advierte este nuevo tipo de imperialismo, imperialismo internacional del dinero, fíjate con una terminología aparte muy directa, y de denuncia, con un tono de denuncia muy claro, y en donde dice, bueno, la libre competencia o libre concurrencia motorizada por el egoísmo ha dado lugar o tiene una expresión hoy en el siglo XX de, dando lugar a este nuevo tipo de imperialismo internacional del dinero, la economía se volvió dura y cruel, estoy parafraseando, estoy tratando de ser, según mi memoria, lo más fidedigno posible, y habla de dictadura económica. Y en este contexto, hasta la libre concurrencia se suicida. Porque defendemos la genuinidad. Si alguien dice algo, que lo diga ante todo, se equivoque o no desde la genuinidad, de que realmente piensa, siente eso que está diciendo. En el caso de Obert, donde el tipo plantea abiertamente la manipulación, como tantas veces en nuestro programa hemos visto, que de esa matriz proviene, sea con la ciberpolítica, con la cibernética política, perdón, con la cibernética política de Viener, sea con Walter Littmann o con Edward Bernays, la manipulación es algo que es aceptado, que es en esos ambientes, que son ambientes culturales, que responden a una matriz filosófica e ideológica completamente diferente a la nuestra, que podríamos decir que es, digamos, de raigambre occidental, pero más específicamente y particularmente hispanoamericana, y muy impregnada de cristianismo y catolicismo, más específicamente. Perdón, es de esa apostilla, porque lo de Orton es hablar de la manipulación, entre otras cosas, de la ciencia. Él no habla de la ciencia como de quien busca la verdad a través de la ciencia. Sino habla de la ciencia como algo instrumental al servicio de un determinado interés. Tu pensamiento ha profundizado mucho en este tema, que a mí me resulta verdaderamente fascinante, y bueno, pues mencionas o hablas mucho de la hispaniada opuesta al mundo anglosajón, has trabajado mucho en la historia para ayudarnos a conocer, pues ha sido la evolución del mundo anglosajón, y ahora vamos a hablar mucho sobre eso. Como comunidad que hemos estado y seguimos estando radicalmente enfrentados a ellos, desde nuestro canal siempre abogamos por conocerles lo mejor posible, necesitamos conocerles. Y bueno, pues en tu canal de YouTube, junto con Lucas Cadena, habéis tenido unas charlas interesantísimas sobre, por ejemplo, la leyenda negra, la inteligencia británica, la ingeniería social en el mundo anglosajón, la usura, el ocultismo, el carácter de la élite anglosajona, y bueno, pues la verdad que ahí demostráis un conocimiento profundo, pero más allá de eso, pues recientemente tú has publicado un libro que recomendamos encarecidamente, que es Leviatán y el imperio dormido. Y bueno, sobre eso queremos hablar, para que, pues sin profundizar tanto como tú haces en el libro, pero podamos trasladar a la audiencia, pues las grandes líneas de pensamiento que reflejas en este libro. Estabas hablando de una civilización opuesta, el mundo hispánico al mundo anglosajón. Nosotros, ya te digo, hacemos mucho hincapié en el canal en mostrar los efectos nefastos de la historia de la influencia anglosajona, y no solo en la historia, sino incluso en el presente, ¿no? Y bueno, pues en el presente, por ejemplo, tenemos el caso de cómo la anglosfera influye sobre los grupos de pensamiento en España actualmente. Pero esto no es algo que solamente pase en España, sino en todos los países de la comunidad hispana. Entonces, te quería preguntar, actualmente, la situación en Argentina, dirías que se vive claramente esa influencia, esa manipulación desde el mundo anglosajón sobre la actualidad política en Argentina. ¿Hay algunos temas, algunos asuntos en los que se vea de forma muy evidente que existe esa supeditación, esa subordinación a la anglosfera, al mundo anglosajón hoy día en Argentina? Creo que sí, pero ante todo, permítime, Pablo, una pequeña aclaración, pero que creo que es importante dejarla sentada. En todo caso, nuestra confrontación o nuestra antinomia y oposición al mundo anglosajón no es de carácter étnico. O sea, no es un problema con los anglosajones en sí, ni hablamos tampoco de los pueblos en particular, se trate de los ingleses mismos, más allá de que mi país en particular ha tenido y tiene problemas y disputas, conflictos, conflictos como el del Atlántico Sur, que es un conflicto que como tal permanece. O sea, en este momento hay un cese de hostilidades, digamos. No hay operaciones bélicas, pero el conflicto como tal permanece. Pero no es, digamos, una confrontación o una antinomia que por lo menos yo planteé en términos étnicos. No es que sea porque sean anglosajones. Esto no es un poco, entiendo, la élite y la acción geopolítica, interpreto. No es tanto a nivel popular, efectivamente, de los pueblos, en tanto comunidades orgánicas con una determinada identidad. Pero sí hay, ahí sí hay una confrontación con élites y con una determinada matriz ideológica, al mismo tiempo de, o sea, una matriz ideológica enfermiza, esto lo voy a decir sin ambajes, enfermiza, por no decir, y me pongo un poco más místico, entre comillas, pero por no decir de inspiración, digamos, diabólica o muy torcida, por lo menos. Estoy de acuerdo contigo. Yo a menudo hablo de psicopatía del mundo anglo, que seguramente muchas personas consideran que es algo extremo, pero cuando ves cierto comportamiento, y si te gusta la psicología, pues es inevitable hacer ciertas resemblanzas entre el comportamiento geopolítico del ámbito anglosajón con la psicopatía narcisista, el máximo, el extremo egoísmo, la carencia de empatía, etcétera. Pero bueno. Lo que pasa es que hay un, bueno, un sasabote argentino ya fallecido hace varias décadas, doctor en teología, doctor en filosofía y doctor en psicología por la Universidad Sorbona de París, en el caso del doctorado en psicología, Leonardo Castellani. Castellani, que en España ha sido dado a conocer especialmente o ha difundido su obra, Juan Manuel de Prada, y Castellani en un libro que se llama Psicología Humana, que es una recopilación de un seminario, de conferencias que dictó, explica muy bien al hablar de la psicopatía y de la perversidad y la perversión, cómo hay un trasfondo espiritual de inspiración diabólica. O sea, no es un problema que se limite, si bien hace eclosión y se expresa claramente y muy elocuentemente en el campo de lo psicológico, pero cómo hay orígenes que están más allá de lo estrictamente psicológico. Hecha esta aclaración. No, muchas veces suena exagerado y sí, yo tal vez he cometido, si se quiere, la imprudencia epistemológica y comunicacional de lanzarlo así al aire, sin ninguna aclaración previa, pero uno cuando estudia detenidamente esa matriz ideológica. Y la perversidad de esos intereses, de ese cúmulo de intereses, que en definitiva provienen de una élite, y una élite que no era la élite inglesa tradicional. O sea, es una élite, digamos, que desplaza a la élite aristocrática, más bien campesina o rural preexistente, a partir de Enrique VIII. A partir de Enrique VIII está, bueno, digamos, Isabel de Inglaterra, ¿no? O sea, en ese sentido, Isabel I de Inglaterra. En ese sentido, ahí hay un proceso donde, si lo tengo que resumir brutalmente, y yo le pido acá a los amigos que nos están escuchando, que van a escuchar, van a ver este video, a los amigos espectadores, si uno lo estudia detenidamente va a ver que se genera, se va conformando una élite, digamos, a partir de un caldo, a partir de un caldo, en donde se combinan, puriamente, elementos tan tóxicos y tan deplorables como la usura y la piratería, eso es lo atinente a la economía. Por otra parte, la esclavitud, la esclavitud, la práctica de la brujería, eso ya a partir de Isabel I con John Dee, que fue el que de alguna manera era su atlater y el que de alguna manera la asesoraba y la ayudó a acceder al trono, desplazando a su media hermana. Y finalmente, una serie de ideas que son, que si las analizás, son terribles. Basta con leer el Leviatán de Thomas Hobbes y ver, por ejemplo, ver, digamos, qué piensan acerca del hombre, cuál es la concepción antropológica. Esta idea que Hobbes resucita a mediados del siglo XVII, en este libro de Leviatán, el hombre es el dodo del hombre, que en realidad es una fórmula, una idea acerca de la condición humana de Plaut, un antiguo sofista, pero que lo resucita en plena modernidad Hobbes y queda en la base, en la base de toda la filosofía antropológica y finalmente de toda la filosofía y la ciencia política inglesa y después, bueno, por extensión del mundo anglosajón. Y después, obviamente, hay un fenómeno de impregnación. Pero además, dije, piratería y usura, esclavitud, estas ideas completamente desviadas y que son ideas, digamos, que tergiversan nuestra comprensión del mundo y nuestra comprensión del sentido de la vida, de la naturaleza humana, pero son ideas aberrantes en ese sentido, intelectualmente aberrantes. Pero además, hay que meter la perversión sexual y la lujuria. Y al respecto, como simple ejemplo, los estudios que ha hecho un historiador estadounidense, Mannix, se escribe con doble N y con X al final, por ejemplo, con la proliferación en la élite británica en el siglo XVIII de clubes como The Hellfire Club, es decir, clubes del Club del Fuego del Infierno, donde los jóvenes, entre muchos otros, los jóvenes de la élite británica hacían una mezcla de orgías, misas negras, torturaban gente a la que secuestraban y sometían sexualmente. Y es una élite que se ha dado lugar y se ha conformado y se ha consolidado y finalmente se ha impuesto mundialmente con esa atmósfera. Y esa es la atmósfera, esa es la atmósfera con la que impregna todo. Por eso cuando uno ve los casos de toda la gran cantidad de personajes del establishment que viene de ese mundillo, que están vinculados a estas tropelías, por llamarles de algún modo, que han salido a la luz o que han sido objeto de denuncia en la causa contra Jeffrey Epstein, no nos puede sorprender. Y vemos los mismos elementos, usura, especulación financiera, con todo lo que esto después da lugar. Si no es piratería, será expoliación, gente que se hace rica de este modo, que en definitiva despliega y consolida una dominación de este modo, en la isla de Jeffrey Epstein, en donde hay un templo que no es precisamente cristiano ni mucho menos católico, un templo extraño, un templo extraño todo indica por alguna simbología y cierta simbología, incluso en la arquitectura, que es un templo de tipo satánico, que está en el medio de la isla y una isla que se utilizaba para cometer todo tipo de tropelías sexuales. En definitiva era para darle rienda suelta y abusando de personas que muchas veces, según las acusaciones y denuncias que se han hecho, y esto es objeto de investigación por la justicia estadounidense, bueno, son personas que han sido muchas veces objeto de trata y de reducción a esclavitud sexual o algo similar, algún delito parecido o banano. Entonces, fíjate que los mismos elementos se repiten. ¿Qué puede salir de esa cocina con elementos tan putrefactos, sin una élite que finalmente ha impregnado al mundo? Porque lógicamente desplazó el principal valladar, el principal catejón que tenía, utilizo esta idea de que tomo de San Pablo y sobre la cual ha trabajado, bueno, ha trabajado Carl Schmitt, Guillermo Guaidán de Roussel, el primer autor alemán, aunque muy vinculado a España, si no mal recuerdo, casado con un español, un hombre que fue un conocedor de España, Guaidán de Roussel, francés, pero que desarrolla una parte de su obra en Argentina. La hispanidad, como imperio fue, y todavía es como ecúmenes, un catejón a eso, es un valladar contra eso. Pero bueno, lo cierto es que es un valladar que, al menos en lo tocante de la estructura político-jurídica y en los aspectos mundanos, si se quiere, de construcción de poder, ha cedido. Ha cedido y el imperialismo, la estructura opositora, que es esta otra, es la que finalmente ha logrado la hegemonía. Una hegemonía, aparte, que se consolidó después de las dos guerras mundiales. Esperemos que sea una hegemonía temporal por el bien de la humanidad. Volviendo un poco a esta transformación profunda de la línea de pensamiento de la élite, y tú al principio de la charla hacías referencia a la usura, al ocultismo, a cierta perversión. Y cuando estabas hablando, se me venían a mí, has hablado del caso de Jeffrey Einstein, pero inmediatamente a mí se me vienen otras imágenes a la mente, pues desde Skull & Bones, que sabemos que es la sociedad secreta de Yale, a la que han pertenecido muchos presidentes del gobierno, o Bohemian Grove, pues una reunión de la élite estadounidense, también anual, me parece, donde pasan cosas muy raras, supuestamente. Y por no pensar en la masonería, donde en los altos grados, en la iniciación a los altos grados, pues hay, en teoría, y así lo han revelado, estudiosos del tema, hay en esas ceremonias adoración a la figura de Baphomet, algo que podemos considerar cierto culto satanista. Entonces, en tu reflexión, en tus charlas, en tu libro, hablas como de cierta relación lógica entre esos factores, usura, ocultismo, perversión, ¿cómo opera esa lógica? Nos has dado unas pinceladas al principio, pero seguramente nos puedes dar un poco más de detalle. No es una pregunta fácil de responder, creo que opera, creo que opera porque son como grados máximos, cada uno en su plano o aspecto de las dimensiones existenciales del hombre, pero en definitiva, son como grados, o representan grados máximos de corrupción, de corrupción y de, finalmente, de ruina. En lo espiritual, el ocultismo y la práctica de la brujería para pasar al luciferismo primero y después al satanismo, aunque a veces se va al satanismo sin escalas. Sin escalas. Esto es lo que, esta diferencia entre luciferismo y satanismo, por ejemplo, al hablar de la masonería, en un libro, la masonería la hace con mucha claridad un autor español, César Vidal, en un libro que ha dedicado hace pocos años al tema, pero en definitiva, siempre se trata de la misma figura, más allá de la concepción que al respecto se tenga o lo que se crea al respecto, objetivamente hablando, es la misma figura. Pero hay una corrupción espiritual que conduce a la ruina, a la ruina y a la perdición del hombre. La usura, en definitiva, también es una corrupción de la economía, incluyendo lo financiero, cuando está sanamente entendido y ejecutado, y puesto en práctica, puesto en acto. Es una corrupción, y es una suerte también de, como toda corrupción, es una suerte de conformación tumoral, cancerígena. Y en el caso de las aberraciones sexuales, son perversiones de los instintos, de lo instintivo. En definitiva, las pulsiones instintivas, los famosos epitemiai, de los que hablaba Platón, que son los bajos instintos, sus apetitos inferiores, su desbordamiento, su desbordamiento, a men de que generan la atrofia de las otras partes, por así decir, de las otras esferas, mejor dicho, del alma humana, de nuestra estructura psíquica. En definitiva, lo que hacen es una suerte de, por decirlo rápido, de enloquecimiento del hombre. O sea, también tienen un efecto, si se quiere, como cancerígeno y metastásico en la estructura psíquica, dinamitando aquello que, o sea, el desborde, el desborde, el desborde y finalmente, por esa hipertrofia, la corrupción, la corrupción de toda esa fuerza instintiva que puede cobrar un vigor muy, un vigor extraordinario. Y lo que hacen, en definitiva, es, justamente, enervar, alterar, enervar y dinamitar, digamos, aquellas partes o aquellas dimensiones de nuestra estructura psíquica que nos permiten llegar a lo alto, que nos permiten conocer verdad, bien y belleza, que nos permiten la elevación espiritual. ¿Se entiende? Entonces, son en definitiva de esta combinación de, quizá no solo lujuria, tal vez lujuria al menos en el significado que coloquialmente le damos, nos queda chica la palabra, estamos hablando de la perversión sexual, la práctica sistemática de aberraciones sexuales, o sea, de conductas aberrantes en lo sexual. el satanismo, el satanismo por la vida del ocultismo, el luciferismo, la brujería del satanismo y la práctica de la usura, en definitiva, constituyen las expresiones máximas de una suerte de, no solo de desvío, el desvío máximo es una inversión, es una inversión, o sea, de corrupción máxima, que siempre como tal es una deformación, un desvío, y el desvío máximo, la deformación máxima es una inversión completa del hombre y terminan amenazando o llevando al hombre a su propia ruina, en sus diversos, o sea, en sus diversos aspectos de vida y desde, desde los diversos aspectos de su vida. Esa es un poco la conclusión a la que yo llego, pero igual es llamativo, es llamativo porque, fácticamente, más allá de la explicación que uno, digamos, ensaye, digamos, la teorización que uno, en todo caso, formule al respecto o intente al respecto, son fenómenos que van de la mano, no sé, uno ve, por lo menos en esta élite, es muy claro, cuando la estudiás históricamente, vos vas viendo cómo va de la mano tanto, digamos, un aspecto con los otros dos, ¿no? Se van acompañando, incluso, se van mezclando, eso ya se vio también, por ejemplo, en las antenas antiguas, hay un autor rumano, pero que desarrolla casi toda su obra en Argentina, estudió en Europa, de origen rumano, estudió en la Universidad de Berlín, doctor en ciencia política, psicólogo también, Estampo Pescu, que era un libro que se publicó en el 84 en la Argentina, Autopsia de la Democracia, cuenta sobre la antena santigua, a partir de Pericles, cuando finalmente hace eclosión ese proceso de corrupción, que ya venía de la época, digamos, de la última etapa de la aristocracia, cuando la aristocracia degenera en la oligarquía, y que Solón, uno de los célebres antepasados de Platón, intenta sin éxito frenar, el gran legislador Solón. Ahí, Popescu hace, en su carácter, en su doble carácter de politólogo y de psicólogo, es el hombre que en Argentina introdujo la psicología de las organizaciones, o sea, el hombre importante, un académico importante, cuenta cómo era el panorama de la Atenas corrupta que conocieron Sócrates y Platón, ese ahí frente a la cual se levantan Sócrates y Platón, y bueno, y así les fue, sobre todo a Sócrates, y se dan los tres elementos también, la usura, la usura, la piratería y el imperialismo, los atenienses comienzan a practicar esto, el desmadre orgiástico, de hecho la palabra orgevina en el griego, por nede, por grafía, el desmadre orgiástico, y después este elemento que podríamos decir satánico que estaba en lo dionisíaco, porque la propia, a ver, en definitiva el hombre no es un bajo instinto, pero sí es una fuerza digamos instintiva, aunque no un bajo instinto o apetito inferior, porque no responde a la vida orgánica, hay una instintividad religiosa, pero que se invierte, queda completamente desmadrada, fuera de causa, desviada, y por lo tanto pierde su forma, se corrompe, y el peor desvío, la peor corrupción es invertirse, los rituales religiosos se tornan dionisíacos, hay autores que dicen no, pero pará, en realidad lo que pasa es que se tergiversó el ritual dionisíaco, no es que originariamente era así, y bueno, vamos a hacer eso, lo dejamos para los expertos en mitología antigua, lo dejamos para los grandes profesores que saben más que yo de eso, pero Popescu lo cuenta muy bien, y terminaba todo junto con la plata de la piratería, del cobro expoliador, digamos, de la expoliación de recursos de otras localidades y de otros pueblos que hacían, con los esclavos, con ese dinero financiaban esas orgías y las orgías se practicaban en un contexto ritual y adquirían carácter ritualístico, se ritualizaba la orgía, lo que se hace en las misas negras también, lo que se hace en las misas negras también, la misa negra definitiva, por lo general, tiene algún sacrificio de sangre que, o la misa negra termina en ritual orgiástico como pasaba en el Club del Fuego del Infierno, que funda Sir Dashwood en el siglo XVIII en Inglaterra, de los muchos que hubo y que compra un viejo templo franciscano para esos conventos franciscanos, pero si no es común que también se hagan sacrificios de sangre en todo rito satánico y que tenga algún tipo de connotación erótica, necrofílico, por ejemplo, o de violación y muerte, obviamente estamos hablando de fenómenos que también son criminales ya, o sea, esos tres elementos siempre están combinados, siempre están combinados a lo largo de la historia distintos ejemplos, por lo menos por lo que uno ha podido estudiar. Lo que trato de ensayar es una teoría al respecto de por qué, que creo que un poco en ese sentido iba tu pregunta y ciertamente que es meterse en un tema de una enorme sordidez que nos deja todos entre perplejos y porque es algo espeluznante, si uno tiene que hablar con honestidad completa y desnudar su corazón realmente es algo espeluznante, o sea, es algo espeluznante, pero bueno, son grados de corrupción máximo, querido amigo. Lo es, lo es, lo es, pero sorprendentemente pues se relaciona mucho pues con ciertas sociedades secretas como mencionábamos y de forma tan constante que aunque no tengamos pruebas evidentes pues tenemos que intuir que realmente hay, al menos, parte de verdad, refiriéndome a la actualidad detrás de ello, va muy bien, muy súper interesante todo. Disculpa, disculpa Pablo. Bueno, el elemento es, dentro de esas aborraciones terribles, criminales, justamente, en estos fenómenos que se da también, el fenómeno de la pedofilia, que si hablamos de perversiones sexuales, la pedofilia, normalmente, constituir un crimen nefando, un crimen nefando, la pedofilia, fíjate, que cunde también en contextos así. Y nos faltan quienes promueven algún tipo de, que intentan algún tipo de legalización de semejante atrocidad, ¿no? Estamos hablando de esto y me recuerdo un vídeo que, no sé si sigue todavía en YouTube, pero que alcanzó millones de visualizaciones de un financiero holandés que había llegado a tener contacto con la verdadera élite financiera del mundo. Él decía que formaba parte de las 8.000 personas que realmente manejan el mundo y él mencionaba cómo había asistido personalmente a rituales que empezaban siendo los del estilo satánico que mencionas, con sexo, pero que, pues, según él fue avanzando y adquiriendo más, tenían más confianza en él, digamos, el círculo más elitista, pues, llegó a presenciar asesinatos rituales. Llamativo, difícil de creer, pero, bueno, hay que verla en entrevista a este personaje, una persona que se pone a llorar mientras está contando esto, pues, la verdad que cierta credibilidad me merece, ¿no? Entonces, me ha venido a la mente la que estás comentando todo esto y... bueno, pues... me ha venido a la mente Yo no soy un psicópatía. Lo que ha hablado en lo que me ha quedado en lo que me ha quedado por eso. Porque yo tenía un buen aanzieno, yo soy muy succesivo y yo me he quedado en me he quedado en me he quedado en me he quedado en me he quedado de la vida. En que la gente, la gente, la gente, la gente, la gente... En diende dus iets onstoffelijks. Hun diende, wat zij noemden, Lucifer. En ik kwam dus ook in die kringen. Alleen ik lachte erom, want het waren voor mij gewoon klanten. Dus ik kwam in wat ze noemden Satanskerken. Ik wou zeggen, we hebben het nu over het satanisme. Ja, ik kwam dus in Satanskerken, maar ik kwam op route even langs, even buurten. En daar was dan op dat moment een heilige mis, hun heilige soorten mis. En dat was met blote vrouwen en wat drank en dit en dat. En ik vond het alleen maar leuk. Ik hechtte weinig of geen geloof aan hun geloof. Ik was er eigenlijk niet eens van overtuigd dat het überhaupt allemaal wel bestond. Het was meer een schouwspel voor jou? Ja, ik zag gewoon de donkerte en de slechtheid en de diepte daarvan zit in de mens zelf. Ik koppelde het nog niet zo. Maar ook die kringen verkeerde ik dus in, omdat dat, ja, als gast, zeg maar, omdat ik vond het allemaal wel leuk. Al die blote vrouwen en al die dingetjes die daar speelden. Het was het vrije leven. Maar er kwam een moment, toen werd ik dus uitgenodigd, daarom vertel ik dit ook, om mee te gaan doen aan offers in het buitenland. Dat was het breekpunt. Kinderen. Dat werd je gevraagd? Ja, ik kon het niet. Wil je even stoppen trouwens? Nee. Oké. En toen begon ik langzaamaan eigenlijk in te storten. Ik had zelf als kind nogal wat meegemaakt en dat raakte mij zo. Alles ging om. Tsriner. Zag lambie. Na krono Harmie. Zag halen. Gracias.